De mi fan Que ha pasado a mi bro, se te acabó la preparada ¿Qué quieres contar? Ay, mucho gusto hermano Yo te doy la mano Como acto de protocolo lo controlo Yo soy todo un colombiano Te gano porque este nene solo vino en vano La promesa, el favorito Pero tú te vas temprano Te gano, te parto mi estilo Acá destaca, si saca el AK Te pega un tiro en la besaca Clásico casi como el Ibaka Este tipo es una farsa Yo soy el Barça y el Tikitaka Mi estilo acá destaca, te golpea Eso es obvio Consecuencias de lo íntimo Son secuencias donde siempre entraste el lírico ¿Cómo te vas a creer de los rappers es mítico? Si para ti el Istimo Ute es dificilísimo Si entiendes lo mío es riquísimo Lo siento es plicilíric, ni ni contenido explícito Este es el tonto que sí pico Pero te lo explico, yo soy Casey dentro de mi círculo ¿Cómo es? Lo primero que hago es partirte en improvisaciones Lo segundo que vayas a comerme los cojones Lo tercero es mandarte de vuelta de vacaciones Déjalo ser free y sigue con tus canciones Es perteatro, TMSP, compadre Tengo flow, mi hermano, quírate, pedece el debate Te gané tu país antes de retirarme Dos años de ventaja Y seguí sin superar Esto es pura palmera, amigo ¿No recuerda quién tiene la jerga? Soy leyenda pa' que aprendas Oye, loco, nazco en las tinieblas Yo soy la serpiente que nació bajo la niebla Ten cuidado, papo, gallega el rey de la selva Oye, loco, yo tengo la jerga Mira como yo derrumbo todo el panorama Maldito gordo, voy a echarte pa' la cama Me te tengo miedo, voy vestido de banana ¿Qué te ha pasado, bro? Sigo rapeando, dando, ta, 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 ta Sofla que tú te quedas pensando ¿Para qué escoja el robot? Oh, Dios mío Sabes que tu tiempo se acabó Dime cuántas veces se la preparó Si en realidad en camera Y no me escogió Y no puede hacerlo como yo Bro, súbele un poquito, por favor Que no importa que se le baje el volumen Si se le baja el nivel Ya qué puedo hacer yo Dime cómo quiere man ir Sabes que vengo dando free Ahora me quito los auriculares Así no se vale Porque eso a mí El boy que me dice que sabe de pulo, mi boy Dime quién le gana en el día de hoy Comparar a una leyenda que estoy Nunca voy a ser el número uno Porque ya lo soy Dímelo, bro Sabes que este punto mira, cabrón Tengo mi estilo y mi don Sabes que es un palizón Sabes lo sabes, cabrón Estoy en la condomina Y condominan toda la batalla A mí ya me bastó Última Estoy rapeando Dale, qué mierda me va a decir Si este kill de mierda No entiendes mi mambo Me siento como un camión en la batalla Ahora mismo te estoy aplastando Dice que me aplasta Pero no da la nafta No se improvisa por el pizza Bota rata ¿Qué le pasa cuando viene? Dice basta Y solamente me meto de nuevo la subasta No sé qué me dice Me contradice de nuevo Este rapero viene de nuevo Respetando acá las raíces No sabe dónde se mete Porque te como un piquete Y en esta ronda Me traen una rapera de juguetes El flow de mariquito Parece sin bandera Pero no se la aguanta Yo tengo flow muy hardcore Me rompo la garganta Entona me encanta Que lo traigan a Sony Le enseñe cómo se canta Que traigan al Sony Y que le senten Eso no me absurdo Me dio otro trago A esa copa de bourbon Fue muy lamentable Y no me pregunto Cuánto tiempo falta Y si es el tiempo justo Marco de falta Y me llevo el punto Y ahora tranquilo Relax te junto Porque prometo Sobre este sample Que mi padre Va a verme campeón del mundo Tu padre va a verte campeón del mundo No, tu padre te va a ver Que dar segundo Tu padre soy yo En este segundo Si no lo estás viendo Pues llegó profundo A tu corazón Y con razón Que la pasión en este momento No estás viendo Que ahorita yo te parto Ballesteros pa' primero Y ven es a llorar a su cuarto Sí, compañero Desde que nací Saben que soy rapero Así que mejor Escúchalo, compañero Que son así después Pero vamos a ir primero Vamos así después Vamos a ir primero Que pasa la verdad Que en esto te interfiero Todo el mundo sabe Que nací rapero Mi madre sabe Que yo nací guerrero Otra vez de la familia Al bro Porque se ve Que el recurso No le sirvió Quiere rapear con el trueno Y yo le digo no Puede intentarlo Y no le sale como yo Alejandro, reloco Codígame bestia del hardcore Yo soy el gordo Que iba a jugar al arco Su papi es el que hace El acuerdo con el narco Yo pintando con el narco El mar de plata Con latas de contrabando El clan sabe Por eso está bailando O no lo haces Porque no entendés El mando 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 Mi freestyle es fuerte Slap Que freina Ya viste Teorema Te espero en puntare Puntare Que te apuntare Será puntare Así verás La crema que sale O no tienes nada Yo lo sé Yo te doy el doble Oye eres el sombrerero Loco tonto Si eres el sobre Sobre No me mires tanto Sobre el hombro Que estamos desde hombre a hombre No seas tan tonto Que al final te crees mucho Te escucho Y me dices poco Me escucho y me dicen Big brother La mía es una broma Es una broma Es un aprendiz No narra Me hagan sueno No me llega El nariz Quiero rapear Contra mi Pero es un aprendiz Ese doble tempo Lo aprendiste en mi país Vamos a meterle bien duro Así como salpica No quieren hacerlo Pero nadie significa Me gusta el reggaeton Eso es lo que significa Tengo a mi España calladita Mira Como sueno diferente No quieren hacerlo Pero no se meten siempre Siempre Es como el alfa Teniendo enfrente Unos duelen como el Otros como me dan fuerte Eh, eh, eh Ellos, ellos Todos los naberas De parte de cuello Que yo Los dedio Hagan que me pongan Todo amor Ya bailarme reggaeton Reggaeton Mira como Mira como Turo Tiempo La veo desde hace 15 años Eso no son Dos meses Tengo canciones con Facing Eso no son Dos meses Canciones con cáncer Pero Eso no son Dos meses Ya ves la distancia Reto a mi puesto No te perteneces 6, 7, 8, 9, head in-house 1, 8 ¡Uh! El trangocito con el ritmoםhunta Mete los tentos cacho Hijo de puta Tiene mucha técnica Pero le falta azúcar etwas ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres convencer pero yo lo dejo al lado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres tirarme? Pero en realidad yo empiezo a pesado Este rapero habla del Polo Norte Pa'l Norte, el Polo You know all the doctora polo Te deja el polo con doctora y te deja este caso cerrado en el perro Tiene un role, este no me jode Que me traiga mas nacho, lo como con guacamole Puta Seco, esto te gusta, blow Abono de fruta, demasiado estilo que temático de fruta Mira como mi flow boy te frustra Nunca dijiste que vos descendiste ni que no te ganaste este lugar Así que rapia como CD de maricón de mierda y deja de llorar Cuanto tiempo mas me quieren dar en todas las fechas Cuanto tiempo me quieren dar a mi pero solamente pego sospechas Chancuan, ventila me quieren venir con este flow que te matitas hecha Chancuan, torra pero voy a mandar para la salida Tranquilo que la tenes derecha En 3, 2, 1... Pobrecito que esta afuera Mira que huesito y se desespera Piensa que me gana pero que es cualquiera Si me gana que haga todo lo que quiera Pobrecito asesino sabe que se desespera Si no le gana algo osito no repunta su carrera Pensa que eso me emociona lo del falso campeonato Piensa que eso me emociona cuando vuelva doy conciertos Para 10 mil personas Lo que digan estos cater me los paso por la bola Hijo de puta, pedazo de fucking Iveli Me quiere ganar y no sabe que hacer cuando ganta de nuevo es en fin Cargando las rimas en el aire Mira que asesino que largo en el free Patadas de canguro en el culo bien duro Y el mexicano se vuelve para su país Eso mejor Este skater hace que se me acabe la paciencia Adentro de esta competencia Pime me esta dando residencia Ahora te puso conmigo y te esta dando existencia Imagina la manera que esto Al tonto este yo lo dejo muerto Migración migración vengase un momento Pasando muchos kilos de flow por el aeropuerto No creo que llegue como Tuzo Tiempo Paso la rima van a la partida Raperos que empieza con iniciativa No me desespero que pero se activa Alvergenceros con adrenalina Yajar de tarima tienen disciplina Hizo de vuelta con la disciplina El Nacho cena chorizo Así lo hizo la nucha Nacho no servida Rima que se viene con iniciativa Para devotar el primer que es sensato Para devotar la buena rima Que se vienen devotando Adjene de pintar con garabato No queres hacerlo sensato No queres hacer un sensato La verdad Nacho te gusta el chorizo Petizo volviste vos por el plato Soy cínica Llega meta lingüística Al que voy a carrear en la civil war Después bajoneo hasta en el tipita El juego así y salen prígidas La tuya sale un poco bélica La mía es tétrica Y te hace girar La tirai bien Pero al final Parece que no te sale de choro Aunque este rapper lo brillo La hace tribillo Y le hace los coros El rapper lo reviento Le rompe los coros Me traen al irlandés Pero yo tengo el cofre de oro ¡Oh! 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 Cuando te raja En la caja En la caja Soy la cuja En el paja Maltratando al clase Baja en la base Se encaja Yo soy un manjanza Mira como ya te aja la baraja Soy el as El asesino desde el compás El que te descansa en paz Desde los reyes la paz Vaya tela Johnny Belkan En la instrumenta Tiene un flow que suena De fenomenal Es tu rapero Lo mando al hospital Te juro que ahora Yo lo voy a masacrar En serio te paras la batalla Cuando toda la gente Empieza a gritar Mejor di que eres puto Y te aceptamos igual El flow fenomenal Te lo pongo en la tarima Mira que es un nivel Tengo ventricas en asesina Juega la cabeza Como una quitostina Te juro que yo tengo La brima mas fina Ay Yo no se lo que son Las Malvinas Si tu nunca has sabido Lo que es que te quiere Argentina Ay Yachi de la boca Todos los españoles Se fueron para el hospital Ay La pasaron mal en la final mundial Llegamos nuestros tiros míos Soy un carnival El papi esto no es un trueno Es un diluvio Torrencilla Tres Dos Uno Diez Dile si crees que eres mejor que yo Aún Vengo a dejarte ya como un déjà vu Vengo a hacerte un plus Te mando como la luz Vengo haciendo pa que rimas Pa que digas Jesús Uy No es por resentido Que digo que gané Red Bull No es por resentido Es por sentido común Así que entiende Tú dices que yo andaba en la mía Veniste a fumar por Allá por la gran vía Llenaste Luna Park Lo llenaste por dos días Llena todas las alas Pero con barras vacías Yaaa Como te caes Como una orgía De mis putas manos Va a defender tu vida Estoy en otro plano Porque soy homicida A nosotros mismos nos curamos Porque somos los truidas Ey Sabes que siempre vamos pa' arriba Ey Tenemos la lírica masiva Veis Yo te meto como seis seguidas Ok Todo lo que toco es solo rey de midas Yaaa Igual a mi free Tú no eres tan completo No eres así Eres un rap ameto A diferencia de ti Yo así que he salido del ghetto Duro A todos me los pulos Siempre te titulo Como en la pilis de duro Sabes que yo tengo al Miguel De niveles Nivel de Miguel Dura 1 Yaaa 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 Conmigo camión hijo de puta Ya no hay espate Deja que puya al Miguel Que yo le mate Piensa que me gana y deja Hijo de puta Que conmigo no hay espate Claro que se compara en el combate Aquí tienen las barras Hay barras de chocolate Ooooo Pero que Yo tengo gracia Tú me cogiste bien El beat sobre el beat Pa' que yo a ti Te mate Gracias Para mí va a ser un placer Dentro de España Ser el artífice de tu eutanasia Esto suena demasiado letal Tú no puedes hacerlo en la ferva como yo Porque cuando yo cojo el micrófono Te demuestro que es que esta mierda Y yo soy el mejor Franco, Franco No es la circunstancia Franco, Franco Aquí nada cambia Franco, Franco Bienvenido a España Soy un francotirador Con mirilla amplia Y esto suena como estilo Y esto suena como estilo El aeropuente de alquilar al cuarto O tu quedaste en cuarto No se me desespero A veces no lo espero Y a veces no siento nada Porque sin sentir nada Yo ya estoy sintiendo algo ¿Tú quién eres con ese pelo? Es Carola Otro rapero que da bola Una mala moda Yo tengo las frases Y las barras para todas Otro pollo a la cazuela Están esperando que coma Sabe que vengo rapeando En este momento Ya la gente puede ver Que Valle este viene Para hacerlo mierda Dice que supuestamente Va a hablar de mi pelo Pero igualmente vengo rapeando Yo sin pelos en la lengua La gente sabe que soy real Y vengo diciendo Todo lo que yo tengo que decir Yo vengo a decir lo que quiero escuchar Mando lo que quiera escuchar Madrid, bitch Chicos de mil putas Se me va pa'l agujero Hago satar a la gente Guacho porque quiero Ya todo el mundo Conoce al guacho del cero Estos chicos putas Se le están hablando mierda Pero en mi casa Yo tengo la del primero Tengo una medalla El maquito se está hablando Tras de la pantalla El maquito está mirando Toda la batalla El maquito está apuntando Pero siempre falla El maquito está haciendo cosas Que son demasiado malas Porque no le dan las agallas El maquito tiene al hermanito Atrás para cuando se nos quede Tirar la toalla Pobrecito, vosotros Quiero ver así Porque en México Ni tu papá votó por ti Que feo, que feo Que feo de escuchar Esos recursos malos Siempre en este juego Cuando llego Me muevo, me elevo Yo soy ciego Pa' escuchar tus pendejadas Mejor me escondo de nuevo Tengo un arte que reparte Toda la improvisación Soy astuto En un minuto Me escucha con una canción La rima que no es hiciera Pues viene en el corazón Hoy en día como tía Hago la revolución Estoy haciendo La danza de la lluvia Y le juro Al Amazonas Que le salvo su pulmón Tranquilo papito Que te pasa papa Rapeando paquito enemigo Las rimas que empiezan Estoy inteligente En serio soy el más ardiente Ya era Poseidón Porque vine aquí Con solo tres dientes Tridente ¿Me entendieron? ¿Pano? ¿Qué pasó? Tengo la poesía A mi hermano Rapeando Yo digo let's go En serio Papito Yo tengo mi flow Tengo el doble de H Y la gente grita ¿Por qué estás hablando? Yo tengo de lo mejor en el lugar A la que dijo voy a contestar Es la transformación A la hora de rimar No es transformación Tu formación es trans Trans Este dice cosa que da mal Flow real Puta no fluy como yo en la instrumental Soy la abeja del panal Pero el blambo te deja mal Se quiso transformar en código Y le salió mal Pero yo tengo Me toca contra wall menor Yo soy el improvisador El que te come como la pasta Con el tenedor Yo siempre suelto Que este estilo hardcore Tú no sabes fluir así Inténtalo por favor No sé fluir así Pero no que agua sea Vine solamente para rapear Que no tiene ni idea Dime si como se lo hace Como se crea Así es como se hace niño Así se rapea Así se rapea Letra siempre lo golpea Sus ideas cuando crea Lo no me viene Si el chun dice No quita ni mentir Y que no tiene Sácilmente se desliza El campeón Y el de hambre Siempre se desliza Que han venido con mucho hambre Pues comete esta paliza Te digo cabrón Dímelo, ven Tú conmigo Ya no tienes nada que hacer Ven Porque ya sabes Que tú con ese nivel Contra mí no puedes ser paredón Me has tenido que tirar En la presentación Pues sabes Que en la batalla No tiene ninguna onción Y hoy como por el tema Llego yo Y agarro el micro Ahora si que ves como yo sin este capito Porque yo siempre lo derrito Ahora si que lo sabe yacito Mira como bienvenido el distrito Solo dame el micro y ve como lo aplico Mira como yo quebrero duplico Ahora si no me junto con los tipos Pame a los rivales y los fornico Ahora si ve como yo no me flipo Yo manejo el micro como el sipo Ahora si caras yo me desquipo Mira que lo derrito Los mejores haciendo el equipo Yo me pasito Yo me pasito Unima demasiado sencilla Juega al billar pero con tu cotilla Pa' agribillar de maravilla Eres un rapero pero de pacotilla Adivinar tus preparadas es cosa sencilla Solo hay que mirar la barra en la que no hay amuletillas Y ya, y ya, familla Suena como de las barranquillas Y ya, sueno tocho Por eso derrocho este flow ahora siempre villa Tu me parece que eres el pocho Te reluce pues tu chocho brilla Mira este flow que derrocho es tanto choque Me parece Nimes en el ocho millas ¡Aaah! ¡Vámonos! ¡Vámonos!